viriy andas ayer adami b pero vos ayuntos her attitude y ayer las Phantom es v ma so y ¡Suscríbete al canal! 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 el perecki el perecki el perecki ii pindijo ii pindija la media hora ii pindija hora ii posto tala kile yu kuita poulis se marvo ii tiki kha nai urigel poeite noum eti a misan khae golla ii bha neks logpa mako